Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación en IOS que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces seguimos acá en nuestro proyecto En esta ocasión vamos a revisar el main.storyboard Ok, y aquí vemos entonces, vamos a abrir acá el ViewController.es y luego marcamos a ViewController Vemos entonces aquí que se abren algunas características Aquí en esta pestaña, Show the File Inspector Al igual que acá, debería salirte esta zona Ok, entonces realizando unos test en la nueva instalación del Xcode En este caso, como podemos ver aquí, el Xcode 7.1.1 Me comuniqué con la sección de soporte de la gente de MakinCloud Para que me quitara el errorcito que en el video pasado Te voy a colocar como una observación Al momento de ejecutar el emulador, ok Entonces, nota que si ejecutamos aquí directamente Vamos a ejecutar así tal cual como lo vemos Él va a llamar al emulador así a pantalla completa Ok, pero aquí nosotros podemos ir a la parte de hardware Podemos ir a Home Nota que aquí podemos mostrar las, correr las ventanas Y bajar Vamos a ver Bajando acá un poquito porque aquí se ve el teclado Entonces, esto poco a poco vamos a irlo modificando Vamos a parar acá el simulador Porque en estos momentos no tiene nada nuestro storyboard Si nos vamos aquí a la zona donde nos muestra los atributos del inspector Vamos a darnos cuenta de que el tamaño puede estar Inferred o Freeform Ok, nosotros vamos a utilizar un iPhone 4.7 Ahí vemos entonces la pantalla completa del iPhone 4.7 Y acá vamos a tratar de cambiar este iPhone 6 para un iPhone Este iPhone 6S Plus por un iPhone 6 Incluso pudiéramos trabajar con un iPhone 5 Bien, entonces Nota también aquí que tenía marcado El tercer icono de esta zona que ves aquí Aquí donde se ven los controles que se pueden utilizar Si nosotros tomamos el control button, también lo puedes ver aquí Si lo marcas por controles Aquí está el control label Está más adelante, podemos ver aquí bajando Podemos ver el button Podemos ver el tipo spinner Ok, varios controles que vamos a utilizar en las aplicaciones También podemos ubicarlo Acá Utilizando la palabra button Y ahí él muestra los que más se acerquen Aquí coloque button Y aquí tengo al botón Como tal Entonces arrastro acá Este botón Trato de ponerlo en el medio Acá En el medio De la pantalla Y tengo el botón Entonces podría cambiarle el color del texto El azul es el que viene por defecto Ok Pero Yo no quiero que me diga button Sino quiero que me diga Click aquí Y luego Ya en el próximo video Veremos como responde esto a los eventos Entonces Aquí tenemos la zona Donde mostramos el diseño como tal Ya hemos cambiado acá El modelo para un iPhone 5 Y acá También cambiamos La zona del view controller Lo cambiamos Para un iPhone 4.7 pulgadas Entonces Ahora procedemos a ejecutar el compilador El va a verificar Las modificaciones que se han hecho Y nota que ahora te dice Click aquí Si le das Al mouse La ruedita del mouse Puedes darte cuenta que Acá arriba Está el reloj Y podemos ir al home Y podemos ir al home Por acá Y nota que aquí tenemos la aplicación Explorar Si queremos revisar Si queremos revisar Tenemos las demás aplicaciones Tenemos los settings Ok Podemos seguir bajando En caso de que quieras probar Lo que es el simulador Nos regresamos al home Aquí arriba Tenemos el calendario Las fotos El Google Map El Wallet Los recordatorios Los noticias Y en la tercera Creo que va Acá Se agarra la tercera Es para la búsqueda Perfectamente Muy bien Entonces aquí Ya vemos Cibernauta Como ha quedado Nuestra aplicación Explorar Como se ha creado Como un icono Dentro de nuestro Emulador iPhone 5 Nota que ahora Con la modificación Que hizo la gente De Mac in Cloud Quedó incluso El emulador Mucho más rápido Entonces En este momento Le hago clic aquí En explorar Y lo que tengo Simplemente Es un botón Esto es un botón Donde me dice Clic aquí Entonces Él responde De esta manera Aunque parezca Una etiqueta Lo que estamos Acostumbrados A trabajar En Windows Es un botón Tú mismo viste Que es un botón Entonces Lo que tenemos Es que Realizar el código Necesario Para poder Poner a funcionar Ese botón Como te había dicho Para cerrar el emulador En este caso El simulador Le damos a Simulator Quit simulator O también Parando aquí La aplicación Entonces Lo dejamos Hasta acá Porque En el video Número 6 Vamos a dedicar Un poco más De tiempo A revisar Lo que son Los archivos De cabecera Punto H Y Los archivos Punto M Que son archivos De implementación Entonces Nos veremos En el video Número 6 Para continuar Con nuestro curso De programación Con IOS Un abrazo Y hasta entonces ¡Gracias!